Francisco y Carequín II encabezaron un encuentro ecuménico y una oración por la paz desde la Plaza de la República de Ereban el sábado por la tarde. Francisco habló a los fieles de la otra confesión como hermanos y remarcó que el objetivo de este encuentro ecuménico no era un simple intercambio de ideas, sino buscar la unidad. La unidad no es, infácil, un vantazo estratégico de buscar por interés, pero lo que Jesús nos pregunta y que está a nosotros a cumplir con la buena voluntad y con todas las fuerzas para realizar la nuestra misión, donar al mundo con coherencia el Vangelo. El Papa también recordó los sufrimientos del pueblo armenio y pidió a los jóvenes que sean constructores de paz y que olviden cualquier deseo de venganza. Fará bien a todos empeñarse para poner las bases de un futuro que no se las asorbire de la fuerza ingannatrice de la vendetta, un futuro donde no nos estén más de crear las condiciones para la paz. Cari jóvenes, este futuro nos sirve. El Papa recordó muchos de los mensajes que Juan Pablo II dejó en el país en 2001. De hecho, terminó su discurso recordando lo que el Papa polaco había pedido en una carta apostólica a los armenios, que se conviertan en embajadores de paz y que el mundo necesita de un ejemplo como el suyo. Al terminar el encuentro, Francisco y Carequín II regaron este árbol por la paz plantado dentro de un arca de Noé, un símbolo de la paz dentro de uno de los símbolos de Armenia.